¡Querrellissim! ¡Ah! ¿Cómo que Piqué se retira? ¿Por qué está todo el chat lleno de lo de Piqué se retira? Cules, usé de di una cosa. Es coña, ¿no? ¿Será que va al mundial o cualquier cosa? Sí, salió en la preselección. Ví. Hoy se ha acabado el gráfico que conocíamos. Colegas, soy el Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora voy a ser yo el que os parli de mí. Gerard! Hola! Sí, muy bien. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Vaig néixer en una familia muy futbolera. Gerard, no pases tonterías. Y muy culé. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista. Volía ser jugador del Barça. Últimamente, he pensado mucho en aquel niño. En que hubiera pensado en Gerard de pequeño, si hubiera pensado que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría el primer equipo del Barça. Que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón d'Europa. Y del mundo. Que jugués al costó dels millors de la historia. Que sería un dels capitans. Que faría amics per sempre. Ahora, fa 25 años que vaig entrar al Barça. Vaig marxar i vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit del Camp Nou. Passaré a ser un culer més. Animaré l'equip. I transmetré l'amor pel Barça i els meus fills. Tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré. Ens veiem al Camp Nou. Visca el Barça. Sempre. Què? Què? Què dices, tio? Però això és real. ¿Se retira? Però això és puto re... O sigui, se retira. ¿Ahora? Vaya locura. Ostia, això és l'òmà inesperada, tio. O sigui... Estoy flipando. Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Vaya pedazo de ejemplo va. Os lo digo en serio, eh. ¿Coge ahora? En plan... Bueno, eh. Lo digo para... Lo digo para bien, eh. Pero... Flipas, eh. Hostia, tío. Qué jugador, tío. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tío. Hostia, qué emocionante el vídeo, tío. Qué barbaridad, tío. De verdad que a mí una cosa es como jugador estos últimos, ya sabéis que yo, de hecho, después del partido del Inter le critiqué, no pasa nada. Yo lo digo y como muchos otros, porque futbolísticamente está claro que estuvo mal. Ahora, como culé, como jugador, este tío es una leyenda, pero para siempre. Y lo que acaba de demostrar es de un barcelonismo, para mí, sin igual. O sea, sin igual. No sé, estoy bastante en shock, tío. Me acabo de quedar en shock porque es que no se había filtrado nada. No se había dicho nada en medios. Realmente es alguien que, en ese sentido, tema medios y tema tal, siempre ha querido llevarlo muy a la suya. Cosa que veo súper bien. Y no sé, tío. Me alegro, pero me alegro en plan, incluso por él, que haya tomado esta decisión y que vaya a hacerlo ahora. Os iba a decir que no sé si es el mejor momento. Sinceramente, pienso que sí. Cuando él ha visto que igual ya no podía aportar, que ya no podía tal, pues coge y se va. No sé, me parece de un barcelonismo, tío, absoluto. Y pienso que es lo mejor para todos. De verdad, para él y en parte también para el Barça. Pero sobre todo para él, tío. Yo creo que es 100% lo mejor. Es una decisión ideal. Y podréis opinar lo que queráis de él a nivel futbolístico. Podéis ser del Madrid y tal, no sé qué. Pero yo creo que este tío es una leyenda para absolutamente todo el mundo del fútbol. Para todos. Sobre todo para el Barça. Para el Barça es alguien que será inolvidable en toda la historia. Gerard Piqué. Por lo futbolístico y por lo que no es futbolístico. Pero a nivel de fútbol global, para mí también marca muchísimo. Es un jugador que marca muchísimo. Yo, la verdad, cuando en su momento contra, por ejemplo, por el partido del Inter, tal, critiqué y esto. Hoy también me gustaría decir en ese sentido que, hostia, mil gracias a Piqué por todo lo que ha hecho por el Barça. Por todo lo que ha querido al Barça. Por todo lo que ha aportado, ha ayudado al Barça y al barcelonismo. Yo creo que al final en general también. Y se retiró una puta leyenda. Se retira una leyenda, pero sin discusión. Podéis ser del equipo que queráis. Yo estoy seguro que incluso... Incluso los madridistas me vais a decir que Piqué, cuando estaba en su mejor momento, era una locura. Pero una locura. Mirad qué vídeo es el siguiente que me salta. En fin, tíos. Es que no sé ni qué más decir, tío. O sea, estoy roto. Me acabo de quedar, pero roto, 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 eh, tíos. Este tío es una leyenda del Barça. Para siempre. En serio, mil gracias, eh. Si algún día llega a ver este vídeo, mil gracias, tío, por todo lo que... Por todo lo que ha hecho por nosotros. Vaya locura me parece, tío. Qué puto inesperado, tío. Luis Enrique, hazlo. Luis Enrique, hazlo y llévalo al Mundial, coño. The last dance de Piqué. The fucking last dance, tío. Joder. Vaya choque, tío. Vaya chocada me acaba de pegar esto, tío. Joder. Vaya chocada, tío. Vaya chocada, tío. En fin. Se van a ir retirando todos estos. Piqué, Jordi Alba, Sergio Bosquets.